Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Todos están allá Grisa, Santiago, Augusto Ay, no voy a poder hacer nada si hablan, no lo voy a poder detener Ay, pero es que tampoco me puedo quedar aquí Sin hacer nada, sin hablar, sin defenderme Dejando que me juzguen sin piedad, que me aplasten, no puedo Yo voy Si eso es lo que voy a hacer, yo voy, yo también voy Augusto Hola ¿Qué haces tú aquí, Silvia? ¿No quedamos en que ibas a buscar a tus niñas? Carlos se las llevó de la casa y no sé dónde están Él adora a sus niñas, ustedes lo saben No va a hacer nada que las pueda perjudicar, de eso estoy seguro Lisa está con el doctor Contreras Parece que ya vio a la beba ¿Dónde están? Yo quiero hablar con ellos Todo su tiempo, Augusto Lisa no va a dejar de buscarnos Pero ahora debemos dejarlos trabajar ¿Ya viste a Santiago? ¿A Santiago? Sí, él está aquí, yo vine con él Es muy importante lo que me tienes que decir Es que no lo sé Bueno, pero Ana, lo que tú ha quedado listo al doctor Bueno, es que la ex novia de Santiago, Bárbara Solísa, está aquí en la clínica ¿Qué pasó con ella? Él me preguntó un doctor en un agosto Y me pareció que debería ser él Doctor, aquí están las semillas Ah, ya Por ahí, ¿sí? Todavía yo no estoy listo Bueno, bueno Lo primero que hay que hacer es hacer una infusión con agua filtrada Ya, pero déjame arreglar todo esto primero, ¿sí? Mira, doctor, ¿usted cree que pueda empezar con todo esto solo? Claro Bueno, entonces ya yo regreso Le voy a pedir a Rubí que venga a ayudarlo, ¿sí? Gracias Ya vamos Lisa ¿Hay algún problema? No Bueno, eso espero Ya vengo Lisa no me habló de Santiago Bueno, parece que la encontró en la selva y están juntos de nuevo No, acá no entiendo Bueno, pero tú no hablaste con Lisa Sí, sí, pero bueno, en medio de lo que está pasando con la beba ya no fue muy clara Solo recuerdo que dijo que estaba dispuesta a enfrentarlo todo Yo ya no te explico por qué se fue de esa manera No, no, bueno, dijo que había sido algo muy serio Bueno, mi niñita, ahí estamos Miren, este es un camerino de teatro No será un hotel cinco estrellas, pero techo es techo Claro que ustedes no tienen la punta Ustedes no eligieron ser hija de Silvia Fue ella la que eligió mal Ella, ella la que eligió mal Muy bien mal que eligió Muy bien mal que eligió A mí todavía me cuesta creerlo, chica Ella Prefirió ser una mujer fuerte, autosuficiente Esa que veía en la revista Pero mira cómo le quedó ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó? Pero ustedes les tranquilas, no importa Porque miren, aquí está su papá Este que está aquí Su papá y su mamá Al mismo tiempo este que le va a poner el pecho a la vida ¿Sabes? Augusto, Vicente Supe lo que pasó con Beatriz La verdad lo siento Santiago, ¿qué haces tú aquí? ¿Y cómo es eso que fuiste tú el que consiguió a Elisa en la selva? Un compañero que trabaja allá construyendo una carretera me lo dijo Y apenas me enteré de buscarla ¿Qué? No lo entiendo Por más que trato de explicarme lo que pasó, no lo entiendo Mi hermana salió huyendo el día que se iba a casar contigo Y ahora vienes tú y ella como si no hubiese pasado nada Pasaron muchas cosas, Augusto ¡Lisa! ¡No! 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 ¡No te traes muchísimo! ¡No te traes mucha falta! Menos mal que estás aquí ¿Cómo sufiste? Pero tú vas a buscar, Liza Ahora que está Santiago aquí Yo quiero que me digan de una buena vez Qué fue lo que pasó para que hoy llenas de esa manera O me lo dices tú O me lo dice Santiago Pero yo creo que tu familia merece saberlo Creo que soy la única que faltaba a este lugar Margalita Mira, espérate un momento Si tú fuiste a buscarlo a él Me imagino que hablaste con él ¿Qué le dijiste? Ya te dije que nada No lo encontraste, ¿verdad? Pero como buena Solís que eres Vas a buscar la manera de contárselo todo No, Isabel Ya no la voy a hacer Y por eso te digo que tienes razón Bueno, es que no tiene ningún sentido que ese hombre sufra Por lo que le hizo a su mujer Ojalá fuera verdad lo que estoy escuchando Isabel, te prometo que ya no lo voy a hacer Hoy... Hoy sentí algo muy especial Me encontré con Santiago en la clínica ¿Santiago? Sí Sí Y por primera vez hablé con él sin sentir rencor Es como si nada hubiera pasado Hablemos como amigos Eso lo tengo que ver Me sentí muy bien, Isabel Te puedo jurar que ahora puedo ver las cosas de otra manera Es que la vida La vida es más que esto Es más que buscar la propia felicidad de uno mismo ¿Qué haces tú aquí, Margarita? Bueno, mi amor Estaba sola en la casa Y estaba preocupada porque no sabía lo que estaba pasando aquí ¿Qué no te has debido venir sola hasta ahora? Es muy peligroso ¿Cómo te viniste? ¿El taxi? Bueno, ya te dije que no podía quedarme sola en la casa Preocupada por la beba No sé, ya está muy mal Y todos aquí hasta Santiago Debes estar muy preocupada, ¿verdad? Y seguramente tú estás angustiadísimo, ¿no? Sí, Liza Por supuesto que lo estoy La beba para mí es como una hermana mera ¿Sí? ¿Desde cuándo? ¿Qué te pasa, Liza? Déjame, amor Déjame Yo la entiendo Ella regresó demasiado nerviosa Además, nosotros ya nos vimos en la casa Y cuando le dije lo de la beba, pues, se vio su mamá Yo no sabía que se habían visto en la casa Sí La vi a ella y a él A Santiago ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya yo le había comentado a mi hermano Es normal que me preocupe, ¿no? Todos somos una familia Por supuesto que somos una familia Bueno, entonces, ya que estás aquí como parte de la familia Es bueno que sepas que estamos hablando de Santiago y de mí De las razones de lo que pasó y por qué no ¿Ah, sí? ¿Hablabas de eso? ¿Ah, sí? Ya vamos a empezar a hablar y casualmente ¿Qué es lo que tú? De todos modos, creo que este no es el momento para aclarar ciertas cosas ¿Por qué no? Yo quiero saber por qué saliste huyendo el día que te ibas a casar Hermano, ahora lo más importante es de atriz Ya habrá tiempo para poner cada cosa en su lugar De todas formas, quiero decirles que Que llevamos a Santiago Que nos queremos Y que nada ni nadie, aunque lo intente, va a poder separarnos Y ahora me disculpen, pero yo tengo que ir a ayudar al doctor Contraresa Lisa Hermano, después sí La vida me necesita Disculpen, yo voy a hablar con mi novia Augusto, Augusto no Lisa está muy tensa No creo que sea el momento para hablar de sus cosas Ahora lo que importa es la beba, Augusto ¿Cómo es posible que ni siquiera me ahorre el tener que verla aquí junto a mi hermana? Justo cuando estabas pasando por un momento tan doloroso No soy nada para ello, amor ¿No te das cuenta que a esa mujer lo que menos le importa es lo que pueden estar sintiendo? Yo estoy para seguir, estoy seguro Margarita sabe que su presencia me tiene sin cuidado ¿Por qué fue usted a la casa, Santiago? Yo te lo dije, yo te pedí que... Claro, amor, lo sé ¿Pero cómo tú me pides que me quede transmitido sabiendo que esa mujer está contigo en la casa sola? ¿Ah? ¿Te arrebató el teléfono? ¿Tú me pides que sea demasiado coherente cuando tenemos a una serpiente respirándonos a detalle? Yo sé que tienes razón No sé, no me pides que me quede de gracia cruzada Esa mujer manipula todo a su antojo para sacar algo de ti Pues esta vez no lo iba a hacer Y eso se lo dije bien claro en la cara No fue nada fácil saber Me amenazó diciendo que el hijo era tuyo Y que ella lo iba a demostrar ¿Y qué te arrebató? Bueno, pues entonces que lo haga Hasta donde yo sé, es poco probable que quede embarazada Solo por una vez Dios, no me apuesto a decirlo No caigas en su juego Tú no te das cuenta que lo disfruté Mientras Augusto no lo sepa Ella va a seguir utilizando eso para posarme ¿Hasta cuándo se lo vamos a permitir? No sé No sé Es que yo la veo al lado de mi hermano Y lo que me provoca es gritarle en la cara toda la verdad Pero en este momento no puedo Mi hermano está sufriendo demasiado bien Yo no tengo corazón para la vida Buenas ¿Cómo ha estado, doctor? Mire, Lisa me pidió que lo viniera a ayudar Entonces usted me dice que le puedo hacer útil Sí, por favor Abre el saco para no contaminar los guantes Coloca un puñado de esas semillas aquí en este envase ¿Cómo no? ¿Un poquito? Sí ¿Así está bien? ¿Así es suficiente? Suficiente, sí ¿Qué es esto? No sé Un cuñar Bueno, esto me imagino que debe ser de liso No, esto... A ver, ábrelo Es una artesanía indígena Pero esas plumas Solamente las usan los ancianos y los jefes de las tribus Es el símbolo de la sabiduría Es que no me puedo quedar tranquilo, Silvia Es que tú no te diste cuenta de lo que dijo Lisa Sí me di cuenta, Augusto Pero de todos modos Un día se va a casar y desaparece el mismo día de la boda Se va de la casa sin explicaciones ni nada Y de repente regresa diciendo que nadie la va a separar de Santiago ¿A quién se refiere ella? Augusto, por favor, tranquilízate Está demasiado alterado En un lugar público Dicen que tener razón, amor Deja de pensar en esas cosas ¿Cómo que no piensa en eso, Margarita? Es que tú no entiendes Tú eres mi esposa Es mucho pedir que alguien sepa lo que a mí me pasa Por lo menos tú Bueno, Augusto ¿La estás pagando conmigo o qué? Yo no tengo la culpa Aquí todos estamos preocupados por la beba Silvia, ¿no me acompaña al cafetín un rato? Sí, claro ¿Ustedes quieren o no? No, gracias No quiero nada ¿Y tú? ¿Querés algo? Sí, bueno, tráele Augusto, un jugo, lo que sea Yo sé lo que le gusta a mi hermano ¿Por qué es eso? Margarita sabe lo que hace, ¿no? Ella tiene todo calculado Y está preparándose para cuando su hermano sepa la verdad Por ahora no puede ser, hermano Y no debe Y que me esté reventando por dentro ¿Tú viste cómo está Augusto? Mejor el estatus Destrozado Pero eso es lo que menos importa a tu cuñada ¿Cuándo ya lo decidas? Armará su escándalo ¿Qué te dijo? Yo... Estudiamos todo preparado Que inventamos una trampa Sí, sí Inventamos todo este cuento para irnos juntos Es una trampa Es que esa mujer piensa que todo el mundo se arrastra igual que ella Dios Elisa Mira Te lo juro que son muy pocas las cosas que yo cambiaría de mi vida Pero si pudiera borrar algo Desaparecería Margarita de mi casado Mi amor Y Bárbara Porque Rubi me dijo que hace un rato estuvo aquí en la clínica Y ahora mi hermano ¿Tú sabes? Sí Y eso también me interesa mucho ¿Para qué quiere ver a mi hermana? Me ha cambiado mucho Queda poco de... De aquella muchísima madre Ya que juraba el cáncer ¿Y de ti? Y de quien de verdad me ha hecho mucho daño ¿A quién te refieres? ¿A quién? Eso Hoy mismo quise... Quise vengarme Y no tuve valor Santiago Te estoy hablando Mi vida me escuchaste Sí, sí, claro Tú sabes Te pregunté Sí, tú sabes Elisa Yo me encontré con Bárbara a la salida de la clínica Pero jamás Me imaginé que ella estaba buscando a tu hermano No sé por qué Bárbara tendría que venir a buscar a tu hermano ¿Será porque todavía hay que querer? ¿Eso ya pasó? ¿Estás segura? Sí Ella mismo me lo dijo Entonces no entiendo No sé Isa No pienses demasiado en eso Nosotros no tenemos que cuidarnos de Bárbara como de Margarita Ellas son dos personas Totalmente distintas Ella intentó suicidarse Y las personas cuando hacen eso es porque tienen algún tipo de perturbación La única perturbación en la vida de Bárbara son sus padres Y ella, bueno, en este momento está empezando a liberarse de ellos No sé, Santiago Por más que me lo digas yo A mí esto no me gusta, de verdad Si tú quieres Lo puedo averiguar Es que tú no puedes seguir con ese empeño de querer saberlo todo, Augusto De querer resolverlo todo ¿Y cuándo se abran las cosas, Margarita? Nosotros éramos una familia unida Nos contábamos todo Compartíamos nuestros problemas Y de repente todo se convirtió en un misterio Es como que si yo estuviese a punto de descubrir un secreto terrible Y la gente lo que me dice es No te preocupes Yo creo que estoy exagerando Un secreto ¿Qué secreto puede haber? No sé, no sé Por eso pregunto ¿Tú sabes algo? ¿Yo? ¿De qué? No sé, no sé Cualquier cosa Es como que si todo el mundo estuviese enterado de algo Que yo no debo saber La verdad es que lo estás agarrando conmigo, ¿sabes? ¿Qué voy a saber yo de la vida de tus hermanas? Cuando ellas no me han hecho confidente a mí de sus cosas Margarita Yo a eso me pregunto Si tú me conoces Tú eres mi esposa Vas a tener un hijo mío Vivimos juntos No entiendo por qué me lo dices Es que pareciera que nunca puedo hablar contigo sin una protesta Sin un reclamo por mis hermanas Siempre soy yo el que tiene que buscar el tono de la conversación Siempre soy yo el que tiene que aclarar las cosas Siempre soy yo el que tiene que arreglar todo Aunque tú me insistes en que no lo haga ¿Por qué tienes que ser tan injusto conmigo, Augusto? ¿Por qué? Es que ni porque te voy a dar un hijo tienes consideración conmigo, chico Pareciera que siempre estás a la defensiva, en mi contra Eso no es verdad, Margarita Yo no tengo nada en contra tuya Tú eres mi esposa Pero, Margarita, yo necesito apoyo Necesito que me comprendas Yo lo intento ¿Tú crees que no lo hago? Pero, ¿qué pasa? Parece que todo lo que hago o lo que digo no sirve para nada ¿Y por culpa de qué? De la bendita relación entre Elisa y Santiago Porque aunque tú me digas cerca, lo voy a seguir diciendo Ese hombre es dañino Todo lo que toca lo destruye Ahí está Estamos peleando por su culpa Margarita, en este momento no estamos hablando de Santiago y de Elisa Estamos hablando de ti y de mí Yo pensaba que te habías dado cuenta Pero lo único que te preocupa es el bendito problema entre Santiago y Elisa Y ese asunto me tiene cansado ya No entiendo No sé qué fue lo que pasó Ellos no quieren decir qué es lo que está pasando Entonces yo no me meto más en ese asunto Es un problema de ellos ¿Qué pasa? Nada, Silvia Es que te veo y me acuerdo de Ángela Te pareces tanto a tu mamá Sí Así, así, ¿no? ¿Qué hace? Padre, no me hace tanta falta Y mi papá Porque se tuvieron que morir Y ahora lo de la veo No me gusta verte así, Silvia A mí tampoco, padrino No me gusta la tristeza No me gusta el dolor Ni la rabia Lo dices por tu marido Digo por todo Silvia Yo sé que los problemas de las parejas Lo tienen que resolver solos Y que yo no me debo meter Pero es que Ustedes son como si fueran mis hijos Yo Yo los conseguí como si fueran mis hijos Y quiero verlos felices a todos Los cuatro felices Felices Me suena tan lejana esa palabra Yo tenía toda Una familia Mis hijas Mi esposo ¿Cómo que tenía, Silvia? Lo sigues teniendo Las cosas se van a arreglar Yo sé que no es fácil Eso es verdad Pero todo en la vida tiene solución, Silvia Bueno Todo Bueno, la muerte No, padrino Hay algunas cosas Que no son la muerte Que tampoco tienen solución No, claro Tenía pendiente hablar contigo ¿Qué pasó con lo que hablamos Antes de irme, Silvia? Lo que te dije cuando te llamé Cuando iba camino al aeropuerto Bueno, sí Tú me dijiste que La socavación de los suelos O la estructura de la clínica Era consecuencia De unas explosiones Que se hicieron en la construcción Sí No lo comprobé ¿Tú lo reportaste ¿Tú lo reportaste algún sitio? Yo fui, Santiago Pero no vino nadie Yo creo que aquí hay alguien Que está dando un buen dinero Aquí hay una persona Que tiene a varios funcionarios Sobornados Si me creen ¿Quién es? Y se siguen apegando Al estudio de suelo Que hizo un inspector de obra Que vino y dijo Que el estudio que se había hecho aquí Era el que estaba equivocado ¿Qué pasó? Sí Están desviando la investigación Porque aquí no solamente Eso se lleva Desde hace día Están salvando Gustavo, yo estoy Volviendo todo No te preocupes Que no me voy a quedar Con la pared Tranquilo Si tú lo dices Yo te mantengo tomado ¿Cómo no ves tú? ¿Esto se parece en algo A lo que hicieron allá En la selva? Sí, sí Yo creo que sí ¿Crees? Yo seguí todas tus instrucciones Bueno, ahora solo falta saber Si en verdad esto Va a surtir algún efecto Tiene que funcionar, doctor Ah, mira Ese collar estuvo Dentro del saquito Que trajiste Yo pienso Que debe ser para ti Ese brujo De la selva Vio dentro De tu alma Y se dio cuenta De lo especial Que eres tú Gracias, doctor Bueno, en la medicatura De la selva Esas semillas Ayudaron mucho En el peor de los casos Si no curaba la enfermedad Lograba detener el proceso Bueno, entonces No perdamos más tiempo Y vamos a ver a la niña Sí Y espero que Que esto sirva Para algo Tiene que servir ¿Verdad? Está bien Entonces Vamos a A ver a la beba ¿Verdad? 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 No puedo, negro No puedo, la verdad Y te agradezco muchísimo Que me hayas ofrecido Tu casa para dormir Pero no puedo irme Yo te entiendo, Francisco Pero tienes que descansar Papá, mírate esa cara, bro Negro Mi lobita está aquí A metros de mí Y tú sabes algo Yo sé, yo lo siento Que ella está aquí Conmigo Porque mi amor Es una fuerza grande Está bien, está bien, Francisco Yo te entiendo Y respeto tu decisión, mi padre Está bien Quiero decirte que De verdad Me duele que te estés pasando esto Primero por la beba Después por Por su familia Por Lisa Por supuesto Por usted Mi amigo Gracias, señor Tú también eres un gran amigo Sabes Pero yo no me voy a esta clínica Sin Beatriz Ernesto Estas son horas De llegar a tu casa, Sofía Puedes Explicármelo otra vez ¿Dónde estabas tú? Buenas noches Ingeniero Ortega Hola, ¿cómo estás? ¿Y es usted por aquí A esta hora? Bueno, porque con usted Es prácticamente imposible hablar Ya yo me iba Caramba La verdad es que Se me olvidó Ah, se le olvidó Usted se le olvida Y usted no sabe Nosotros tenemos Una audiencia con un juez Eso se nos viene encima Y usted no sabe Que usted y yo Nos tenemos que reunir Sí, es verdad Es que Me concentré En otro asunto Y bueno Esto se me pasó por alto De verdad Es que cuando llegué aquí Me encontré Aparte del problema Que usted conoce Con un racismo De problemas así Uno más grande que otro Bueno, usted me dice Si usted quiere Que yo lo represente En el único problema Que yo conozco El del obrero Que murió en la obra Claro Por supuesto Bueno, entonces Vamos a concentrarnos En lo que nos interesa Sí Pasamos a mi apartamento Entonces Puedo saber Dónde estaba la señora ¿Y desde cuándo Te preocupa lo que hago? Quiero saber Dónde estabas ¿Qué es esto? ¿Una escena de celos? Basta ya, Sofía No quiero evasivas Sino respuestas Bueno, ya te dije que Iba a una reunión benéfica ¿Con quién? Con mis amigas Sí, ¿con cuál de ellas? Porque llamé a una, dos Qué sé yo Y ninguna supo decirme Nada de ti Ni de ninguna supuesta cena A beneficio de no sé qué Ay No me digas Que ahora te dio Por averiguar Lo que hago Y con quién Eres mi esposa, Sofía Y me respetas ¿Ahora soy tu esposa? ¿Pero cómo te atreves A decirme eso? ¿Cuándo hace por lo menos Dos años Que ni me tocas? Aunque pase El resto de tu vida Y no me cambies el tema ¿Dónde estabas? Salí, Ernesto Salí Necesitaba respirar Ver gente Porque en esta casa Solo queda una doméstica Porque mis hijos Se fueron por tu culpa Y porque tú eres alguien Que solo llega Pregunta Ordena Ofende y grita Si tus hijos No están aquí Es por tu culpa No No es por mi culpa Tú sabes lo que me dijo Bárbara Tú quieres saber Lo que piensa tu hija de ti Te caíste para ella, Ernesto Ya sabe quién eres Y lamenta Haber estado engañada Toda su vida Pensando que tenía Un padre digno Y no verdaderamente La clase de hombre Que tú eres Cállate, Sofía No me vengas con escenas Ridículas De actriz barata Y frustrada Yo te saqué De ese mundito De mi vida Tu vida ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? Esta La que aparece aquí En la que te renové La cursi Esa que hacías Cuando tenías 20 años menos Cuidado con mis cosas, Ernesto Por favor Tus cosas Mira lo que hago Con tus cosas No, Ernesto No, Ernesto Por favor No Estoy muriendo Muriendo Por... ¿Por qué lo hiciste, Ernesto? ¿Por qué? Es mi vida Mis sueños Y no me vengas Con sentimentalismos estúpidos Era lo único Que de verdad Me daba alegría En toda mi vida Ay, por favor Mi trabajo No, ¿qué hice antes de conocerte? Tontería, Sofía Termina de asumir tu papel De esposa Y ama de casa ¿Y tú, Ernesto? ¿Cuándo vas a ser un esposo de verdad? ¿Cuándo vas a pensar en tu familia? ¡Anda! ¡Anda! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Atrévete otra vez! ¡Pégame! No lo voy a hacer, Sofía Pero métete algo en la cabeza Conmigo No juega nadie Y mucho menos Tú Camina derechito conmigo, Sofía Derechito Porque no sabes El infierno en que se te puede convertir la vida Y mejor No quieras saberlo ¿De verdad prefieres que no me quede contigo? No es lo que yo prefiera, Margarita Sino que es mejor por ti y por el niño que nos deje en este ambiente Margarita, Augusto tiene razón Además que tú necesitas descansar Y tú también, Silvia Deberías venirte con nosotros a la casa No, padrino Yo prefiero quedarme con Augusto y con Lisa En este momento tenemos que estar todos juntos ¿Ves? Por eso es que yo lo estoy diciendo Yo no sé, Margarita Pero voy a estar más tranquilo Si tú y mi hijo están en la casa Bueno, como quieras Cualquier cosa me avisas De tranquila Bueno, vamos, Margarita Tenme informado de lo que sea a gusto, por favor Sí, claro Chao Chao Chao, Silvia Bendición, Padre Dios me la bendiga Por lo que me explico es evidente la intención de Ernesto Solís De apropiarse del terreno donde está la clínica Para anexarlo al terreno donde está el centro comercial Así es Lo último que se hizo fueron las detonaciones que produjo la socoación del terreno Y eso debilitó las bases de la clínica Y bueno, yo encontré los túneles donde se colocaron los explosivos Conseguir una inspección ocular Sí, yo mismo encontré la evidencia de las detonaciones Ay Mire, ingeniero Aparte de su testimonio Podríamos contar con el testimonio de otra persona Alguien que hable a su favor No sé Sí hay alguien El ingeniero Ramírez Ramírez Él estaba al tanto de los planes que se tenían para perjudicar a la clínica Bueno, pero no sé si él podría hacerlo, ¿no? Tendría que hablar con él Es que el ingeniero Ramírez todavía trabaja para las empresas Solís Y me consta que él necesita su trabajo Es... Es muy importante un testigo Mire, eso nos ayudaría mucho en el proceso Nosotros necesitamos argumentar y probar Ingeniero Sus problemas con Ernesto Solís comenzaron Cuando usted se negó a participar en ese plan de perjudicar la clínica En cierta forma, sí Sí, había algunos roces a nivel personal Pero tuvimos serios enfrentamientos por eso Todo parece indicar Que Ernesto Solís premeditadamente Lo implicó usted en la muerte de este hombre para perjudicarlo Sí, doctora Ernesto Bueno, le quiero utilizar eso como venganza en mi contra Fíjese Yo renuncié a las empresas Solís Pero lo hice a manera verbal Yo no concreté mi renuncia Y bueno, me quedó un ingeniero residente a cargo Ahora Ernesto me quiere acusar de negligencia en mi trabajo Y la muerte de este obrero ¿Y usted no tiene un testigo que corrobore Que eso que usted está diciendo es verdad? No No, no, doctora, no No tengo a nadie que declare a mi favor Fíjate, Santiago Perdón, te puedo decir Santiago, ¿verdad? Claro El asunto es bien delicado Si nosotros no podemos demostrar Que ya tú no tenías nada que ver en esa constructora cuando murió ese señor Y no tenemos testigos Y no tenemos nada para derrumbar esa acusación Santiago, yo me temo que tú, como ingeniero residente Estás implicado Y no te veo salida Me duele tanto ver a Ernesto Estaba Todavía me cuesta creer que es a mi hermana la que está aquí A mí también me duele ver a mí A mí también, tan joven Algo que podría ser mi hija ¿Qué es eso? Sí Sí, qué historia, estoy contigo ¿Cómo te sientes? No me siento ¿Y papá Augusto y Silvia? Ellos están afuera Todos están afuera Y Francisco ¿Dónde está? Él vino Sí Estuvo aquí contigo Y me dijo que tienes que ayudarlo a conseguir un tesoro Tu tesoro Lo voy a conseguir, ya lo sé Está listo, Lisa, no perdamos más tiempo Sí, doctor Doctor Todo el sueño con usted y con mi mamá Bueno, ella murió hace muchísimo tiempo Pero Pero parecía que estuviera viva ¿Será que yo también me estoy muriendo? No 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 ¿Qué es eso? Ella Ella me tenía cargada Y usted No sé qué hace usted en mi sueño Puede ver usted y ¿Será que tú sabes que yo quiero que te recuperes, no? Y quiero Como todo buen padre estar a tu lado Para ayudarte a volver a ser una niña feliz Mira, quiero que te tomes esto que te va a hacer mucho bien ¿Sí? Lisa, tú me ayudas Yo la levanto y tú le das la medicina Sí A ver, Perita A ver, ¿verdad? Así, poco a poco Eso es traga con calma Con calma que todavía queda un poco más Otro poquito Yo no me voy a poner bien Me siento que todo se acabó No, Beatriz No, tú no, no Tú no puedes decir eso, vamos Eso no es verdad No, no No Te llevo a todo gusto No me perdones Que yo lo quiero mucho Y a Silvia Y a Silvia Ya, Beba, ya Por favor, Silvia No sigas Tú te vas a poner bien Tú vas a vivir Y tú vas a ver Te vas a curar, Beatriz ¿Qué tal? Y a Francisco Le quiero encontrar mi tesoro Que fue Doctora, doctor Usted me asustó con ese comentario De que yo estoy implicado en el asunto Sí, yo sé que no Pero tenemos que probarlo ¿La gente de la clínica? Claro, ellos pueden declarar Que Ernesto Solillo Quiere perjudicar Eso no nos sirve Porque no te salva De la acusación De homicidio De la responsabilidad Que tú tienes Como ingeniero residente Pero, doctora No, no, no Déjame estudiarme el caso Minuciosamente Y por favor Vamos a estar en contacto Y no te me pierdas De acuerdo Entonces, si tú te acuerdas De alguien Que pueda dar un testimonio A tu favor Me haces el favor Y me avisas a la hora que sea Santiago Estamos en contacto Seguro, doctora No pasó más nada, Isabel Más nada especial O a lo mejor sí Es que estar en ese lugar Me hizo entender Que mis propias frustraciones No son nada No son nada Comparadas al dolor ajeno ¿Quieres decir que tu cambio Se lo debemos a ese contacto Con el dolor? Sí Sí, sí De cierta forma, sí Isabel Todo el mundo va a ese lugar Con la esperanza De salvar a alguien Y yo me vi allí En medio de algo Mucho más grande Y más importante Que en mi odio con Margarita Me sentí absurda Absurda Bueno, entonces Eso es una buena señal No sabes cómo me gusta Escucharlo Isabel, tú sientes Algo muy especial Por ese hombre Augusto Ay, es maravilloso Él es un hombre Tan puro Tan honesto ¿Tú crees que Si él se entera de todo De la verdad Sea capaz de... Mira, Bárbara Yo no sé cómo Él puede reaccionar Por un lado Está en sus sentimientos Su amor Su familia Pero por otro Está su carácter Hablas de él Como si lo conocías De toda la vida Bueno, cuando estuve Haciendo el trabajo En la galería Tuve algo de tiempo Para conocerlo ¿Pasó algo entre ustedes? No mucho Pero lo suficiente Para darme cuenta Que Un hombre como él Nunca habrá Sabes, él una vez Me defendió de Aníbal ¿Cómo? Sí, bueno Aníbal me fue a buscar A la galería Y quiso tener algo Conmigo a la fuerza Dios mío ¿Y entonces? Él todavía no se había ido A la galería Y cuando escuchó todo Entró Ay, no me digas Que mi hermano Fue capaz de pelear Con ese hombre Lo intentó Pero Augusto Lo puso en su sitio Y le obligó Que más nunca Se metiera conmigo ¿Será que Que tú le gustas? Supongo que no le desagrado Pero él es un hombre Muy fiel Y siempre me dijo Que lo primero Era su familia ¿Y tú? ¿Estás enamorado? Yo creo que yo ya no estoy Para amores imposibles Ese hijo no es mío Es que De tanto que lo repites Ya te lo crees Y Lisa también Pero lo juro Por mi vida Por toda mi vida Que este hijo es tuyo Eso lo vamos a averiguar Margarita ¿Qué puede hacer hasta ahora? ¿Y si es de la clínica? Seguro pasó algo Aló, mi amor No, Margarita Soy yo Santiago Lamento desilusionarte No, para nada ¿Por qué? ¿Y quién dice Que tú no puedes ser mi amor? No, no seas descarada Bueno, ¿para qué me llamaste? ¿Para insultarme? No Llamo para decirte Que no hay razón Para seguir prolongando Esta situación La única situación Que se prolonga Es la de mi vientre Mi amor No vamos a esperar más Margarita Mañana mismo Vamos juntos Para hacer la prueba De paternidad Perdona Si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte Hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me llaben A puro dolor Más en un laberinto Que no es el día No es el día No es el día A puro dolor